Hola a todos, hemos dejado ya San Valentín atrás en febrero, pero todavía queda tela. Queda el 14 de marzo, el día blanco en Japón. Pues sí, amiguitas y amiguitos, ya hemos pasado San Valentín y que pensábamos que no nos íbamos a gastar un duro más hasta el próximo año, pues no. Aquí en Japón, para los amantes del consumismo, sigue existiendo el 14 de marzo, que es el día blanco. ¿Qué significa este día? Pues que a los chicos nos toca regalar chocolates y cosas a las chicas. Con lo cual, pues a rascarse el bolsito y a ver que nos encontramos por aquí por el camino. Bueno, igual que pasa en el día de San Valentín, nos vamos a encontrar los centros comerciales repletos de chocolates y un montón de cosas interesantes para regalar a las chicas. Y bueno, igual que pasa en los animes, aquí no solo se regalan a los enamorados y a las personas que más te gusten. Aquí se regala hasta el gato. Bueno, y muchos se preguntarán, ¿cómo que se regala a todo el mundo? Pues sí, aquí se regala a todo el mundo. Las chicas se regalan a los chicos y los chicos se regalan a las chicas. Hombre, siempre está el detalle a esa persona que te pueda gustar, que tengas más afecto o que quieras demostrarle un poquito más de cariño de lo normal. Y siempre, bueno, tienes ese detallito. Pero normalmente aquí se regala a todo el mundo. Bueno, en este caso tienes dos opciones. Tienes, bueno, tienes muchas opciones. En los centros comerciales puedes encontrar, como dije antes, millones de cosas y a cual la más curiosa. Pero siempre también tienes la opción de crear tu propio chocolate o tu propio dulce. Que siempre ese detalle, pues, queda más original. Y, bueno, lo digo por experiencia propia, porque en este año me ha tocado celebrarlo y he decidido hacer mi propio chocolate. Que ya he colgado alguna foto en el Facebook. Así que hay que animarse. Después, otro dato curioso que me ha llamado la atención es que, me ha llamado la atención porque lo he visto con los chocolates de San Valentín. Es que el día de San Valentín los chocolates te pueden costar, pues, a lo mejor, por un ejemplo, un paquete de estos que pone Sakura te puede costar 10 euros. Poner un ejemplo. Pero pasado el día de San Valentín, te los encuentras por, a lo mejor, 2, 3 euros. O sea, es una pasada lo que baja el precio de este tipo de productos de San Valentín. Cuando ya no estaba en el día de San Valentín en la época. Es flipante, así que... Bueno, y con esto y un bizcocho blanco. Feliz día post San Valentín. Día blanco a todos. Bye. Bye.